Oye, tú sabes quién llegó interactivo en fan sostenido. Dilo. ¿Ves? Ya todo pasó. Tanto tiempo sin tu abrazo, eso no me gustó. La alegría de tenerte cerquita de mí. Abre tu corazón y le no los problemas. Solo música en tu cuerpo, ya hace falta. En fan sostenido. Vete conmigo, interactivo, llevo. Mira cómo vengo. En fan sostenido. Con mis hermanos queridos. Mira cómo vengo. En fan sostenido. Damos un poquito de crema. Está bien, Gadacha.